hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo el review de esta muñeca de cindy lopper bueno chicos antes de sacarla de la caja quiero decirles que tuvo un costo de 750 pesos y la compré en mercado libre pero bueno vamos a sacarla de su caja para verla con más detalle viene con su certificado de autenticidad y la base bueno chicos ya está fuera de la caja la verdad la muñeca es espectacular tiene unos detalles increíbles esta muñeca es inspirada en el vídeo de las chicas sólo quieren divertirse vamos a empezar por el cabello bueno es muy ochentera el cabello viene en un tono rojizo con algunos destellos rubios en la parte de arriba es muy centero porque así se cortaba antes cortito arriba y abajo súper largo tiene una trencita aquí porque así lo utiliza en el vídeo cindy lopper el maquillaje viene súper súper bonito viene con algunos destellos en color dorado ahí si llegan a notarlo ahí está es las sombras es dorado y naranja los labios en color rojo súper intenso los aretes vean bien es metal es metal y viene con una piedrita en la parte de abajo el collar viene tres flores en color como naranja clarito y de pulseras vienen dos cadenas en esta mano y una cadena en la parte de aquí el vestuario es increíble la verdad me encantó en la parte de arriba vienen encaje rojo los solanes viene así súper rampón para que se vea así viene por dentro las medias de red y los zapatos vean los zapatos qué bonitos está viene esta como no sea como pulsera o para el tobillo que también lo tiene en el vídeo o sea vienen los detalles tan increíbles y bueno esta pose es muy característica de ese vídeo entonces por eso le pusieron esta pose así y bueno el vestuario es muy bonito les vuelvo a repetir aquí viene muy ampón viene sujeto en la parte de aquí pero pueden soltarlo y bueno ya baja el vestido igual vuelvo a agradecer no viene con velcro si viene con estos clips entonces está increíble eso eso me encanta esos detalles y así viene la parte de atrás pero bueno chicos espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse darle like y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que suba vídeos compartan el vídeo comenten cuídense mucho sean muy felices sonrían siempre y buena vibra besitos bye